El fenómeno Black Panther fue increíble, ¿verdad? Sí, ha sido increíble. No he estado muy profundo en el juego como estos chicos, pero hasta ahora un poco de cambios. No quieren moverme las manos. Hacemos el hashtag blessed for kind of forever. Hashtag blessed for kind of forever. Así que eso es diferente. Y me quedo un poco más en Nando, mi lugar favorito de casa. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Mutiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.